BARDAYUS BARDAYUS se asienta en la ladera de yeso que protege a la población y reserva el terreno más fértil de la ribera para el aprovechamiento agrícola. El casco urbano se alinea paralelo a la montaña siguiendo una larga calle abierta tras la excursión de los moriscos y en la que se ubican algunos hermosos edificios entre los que destaca el viejo molino levantado con piedra de yeso de la zona. La ladera que respalda el caserío ha permitido desde antiguo la construcción de cuevas vivienda, excavadas en este terreno de yesos de las que se conservan buenos ejemplos. Estos espacios son utilizados como vivienda habitual o como segunda residencia. En la calle Mayor se sitúa también la iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles, un contundente edificio de mampostería y encintado de ladrillos levantado a comienzos del siglo XVIII. Apenas sobresale la pequeña torre que sirve de campanario y que se empequeñece ante el conjunto. El interior del templo guarda alguna sorpresa fechada antes de su construcción, como tres retablos de gran calidad, el de San Bartolomé del siglo XV y los de San Lucas y la Virgen de Los Ángeles, ambos del siglo XVI. El primero de ellos procede de la pequeña ermita romárica de San Bartolomé y contiene escenas de la vida y martirio del titular. San Bartolomé y contiene escenas de la vida y martirio del siglo XVI. San Bartolomé y contiene escenas de la vida y martirio del siglo XVIII.